Hoy me quiero hacer eco de la impunidad, la impunidad con la que algunos políticos evitan someterse al control de los medios de comunicación, medios de comunicación críticos con el régimen y no afines o no financiados por el mismo. Y con esa misma impunidad no solo evitan ponerse bajo el control de las preguntas, sino que además arremeten contra ellos insultándoles y proyectando toda su intolerancia a través de la elección de una terminología que la verdad da miedo escucharla en la boca de un político siempre que esté dirigida a un periodista. Vamos a ver qué es lo que ha dicho hoy Pachi López o tal vez más bien habría que llamarle Nazi López porque la verdad que no tiene desperdicio y debe de alertarnos sobre la deriva totalitaria de la actitud de algunos políticos que se consideran impunes al control de los ciudadanos, al control de los medios de comunicación y por supuesto al control muchas veces incluso de la oposición. Lo que estamos viendo, el nivel de hostigamiento que estamos viendo es algo inaudito y que yo no había visto nunca en la política, ni siquiera en Italia en los tiempos de Berlusconi. Venga, vamos con el vídeo. Así es, este es un vídeo corto donde vamos a analizar las declaraciones de Pachi López dirigidas a un periodista, Vito Quiles. Algunos no lo consideran periodista, en fin, quién es Vito Quiles no estoy ahora a contarte un poquito su historia, pero sí es cierto que es un periodista claramente identificado con una ideología política, eso es cierto, y que desde esa ideología política lo que hace es tratar de someter a los políticos a un control a través de preguntas indiscretas, sí, atrevidas, sí, comprometidas, sí, que buscan las cosquillas también. Pero no por ello los políticos deben de sentirse en el derecho de ningunear a un periodista que hace esas preguntas, porque ese periodista representa a unos lectores, representa a una franja de la población que quiere comprender que tiene una visión crítica, un tipo de visión crítica y que necesita argumentos para convencerse de lo contrario, siempre y cuando los políticos los tengan. El problema es que muchas veces, la gran mayoría de las veces, últimamente los políticos esos argumentos no lo tienen y lo único que hacen es descalificar, porque sabes que cuando uno descalifica y va a lo personal es porque, en efecto, no es que no quiera debatir con la otra persona, sino que no tiene argumentos y su frustración es como las patadas en frío en el fútbol, ¿no? Esa patada que son gestos de frustración cuando no puedes contener al adversario que te desquicia con su juego. Y cuando te desquician con su juego, lo único que puede hacerle es meterle la zancarilla. Esto es lo que parece ser que ha hecho Pachi López con estas declaraciones. Escúchalas. Un hecho alemán que dice que si en una mesa hay un nazi y 10 personas que le respetan, en esa mesa hay 11 nazis, también quiero manifestar mi desprecio absoluto por todos aquellos que se piensan que por tener una acreditación o un carnet de periodista pueden ocultar... Decía que también quería manifestar mi desprecio absoluto por quienes se creen que una acreditación de periodista o una cámara o un micrófono les puede servir para ocultar su machismo, su racismo, su clasismo o su sectarismo. Son gente que no merece ni estar aquí ni que se les llame periodistas. Yo no seré quien te diga y te clasifique a Vitoquiles, ¿no? Pero sí que voy a ser quien va a hacer un análisis de las actitudes humanas cuando se llega a esos niveles de declaraciones como la de Pachi López. Desde un estrado, desde una posición de poder político, tratar de ningunear al poder informativo. No debemos de olvidar que los políticos deben de estar sometidos y deben de someterse a los controles de los ciudadanos, a los controles de la oposición y, por supuesto, al control del cuarto poder, de la prensa. Y es muy fácil hacerlo cuando untas a una serie de periódicos, le riegas con una serie de prebendas y dinero para que digan aquello que tú quieres. Pero hay periódicos y periodistas que no aceptan este tipo de trabajo, no entran en este juego. Y lo que pretenden es tener un juego de tú a tú sin depender de prebendas económicas con el fin de ser críticos con quienes hablan, con el gobierno, con la oposición, con quien fuese. En otras ocasiones de la historia de España hemos visto actitudes críticas de periodistas con la oposición, por supuesto, otras veces contra el gobierno. Este es un caso, un caso en el que sí, hay un tipo de periodismo, un tipo de periodista que es crítico con el gobierno, pero no por eso esto debe de ser razón y justificación para que un político utilice esta terminología. Porque lo que dice Pachi de Vito dice más de Pachi que de Vito, ¿bien? ¿Por qué esto? Porque está claro que ese sectarismo del que habla Pachi López está siendo demostrado por las mismas palabras de Pachi López en el momento en el que utiliza esa terminología. Un sectarismo que pretende eliminar parte de la prensa, la prensa crítica, y solo quiere quedarse con un tipo de prensa, esa prensa que baila al son de la música que quiere poner el DJ Pachi, ¿bien? Resulta además significativo otro elemento en este fragmento, es el hecho que a mitad de las declaraciones de Pachi López hay una serie de ruidos, Pachi interrumpe su declaración, y yo me esperaba que, escuchando todo eso, fueran los periodistas que abandonasen la sala a modo de, digamos, protesta. Al final, un día le puede tocar a Vito Quiles, otro día le puede tocar a otro periodista de otro medio, contrario, quizás, a un tipo de gobierno que podría venir en un futuro. Al final, yo creo que los que pertenecen a un gremio deben de apoyarse mutuamente, porque un día le puede pasar a uno que sea censurado, silenciado, cancelado, como le sucede a Vito Quiles, y otro día podría ser otro periodista del medio totalmente opuesto, ¿no? Entonces, como los medios de comunicación, al final, son afines a líneas ideológicas, todos tienen su línea ideológica, todos tienen su corrección política de acuerdo con los intereses para los que trabajan o de los que reciben financiación, yo creo que, en todo caso, todos deberían también mantener un nivel, ¿no?, un nivel de independencia, de autonomía. Y me resultó significativo que ese ruido, al final, no provenía del hecho de que los periodistas estuvieran abandonando la sala, ¿no?, sino que llegaban otros periodistas para presenciar las declaraciones de Pachi López, ¿no? Lo cual me resulta bastante significativo y dice mucho acerca de la poca independencia que tiene el periodismo en España, la poca autonomía, y el hecho también que, si no fuera por las prebendas y la financiación del gobierno de los partidos políticos, la gran mayoría, posiblemente, de medios de comunicación no sobrevivirían, no tendrían, no serían rentables en sí. Lo cual me hace llegar a una reflexión que es la reflexión que te lanzo. ¿Debería a lo mejor prohibirse la publicidad y la financiación por parte de los partidos políticos y de los gobiernos a los medios de comunicación? Es decir, al igual que mi ley ha prohibido la financiación pública a los partidos, ¿sería bueno y oportuno prohibir la financiación o poner un techo a la financiación de los medios de comunicación? ¿Tú qué opinas? Es algo que quiero lanzarte y que quiero invitarte a reflexionar. Desde mi punto de vista, los periódicos solo deberían recibir dinero por parte de gobiernos y partidos políticos en periodo electoral, durante un periodo concreto. Y durante el resto del año debería ser prohibida, durante el resto del ejercicio político debería ser prohibida la financiación a medios de comunicación. ¿Periódicos digitales, radios, televisiones? Ahora la pregunta, si esto fuera así, ¿cuántos periódicos, radios y televisiones existirían? ¿Cuántos se aguantarían por sí mismos? ¿A base de publicidad o a base de la suscripción de lectores? ¿Qué opinas y cuáles serían esos medios de comunicación? En fin, quiero leerte, así que escríbeme en los comentarios. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad y reflexionando sobre ella con el fin de extraer conclusiones para comprender mejor el mapa de manipulación en el que estamos moviéndonos en estos tiempos. Con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo. Gracias.